¿Qué es el Ministerio de Agricultura y Agricultura? ¿Qué es el Ministerio de Agricultura? ¿Qué es el Ministerio de Agricultura y 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 Agricultura y Agricultura? El segundo comentario tiene que ver con algo que es estructural y que tiene que ver con la necesidad que tenemos como país de llegar al equilibrio fiscal. Como todos sabemos, uno mira la historia económica de Argentina en su última década y siempre hemos gastado más de lo que recaudamos. Eso nos ha originado a la inflación, al endeudamiento. Nosotros, sinceramente, creemos que el Gobierno va a alcanzar las metas fiscales comprometidas. Por un lado, mirando hacia atrás, el Gobierno ha cumplido sobre y cumplido las metas fiscales en los últimos años y, por otra parte, cuando uno mira realmente lo que hay que hacer para llegar al equilibrio fiscal, claramente es lo que se puede lograr. Ahora, lo que nos parece importante es que sería muy bueno que el equilibrio fiscal sea una política del país, una política de Estado, que no sea solamente un Gobierno que está con este objetivo, sino que sea una responsabilidad de todos. Acá, claramente estamos todos, que somos más o menos dirigentes con este tipo de responsabilidades, con lo cual creemos que sería muy bueno que todos empujáramos esto de que, como digo, que la dirigencia en el sentido de hambre, sea política o empresaria, esté de acuerdo con este concepto de, bueno, hacia adelante, vamos al equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal tiene claramente varias ventajas muy claras. La primera es que una de las debilidades estructurales que tiene nuestra economía es precisamente esa. Teníamos, gastaba más de lo que recaudábamos. Como al tener inflación no teníamos moneda local, bueno, teníamos que recurrir al ahorro internacional. El ahorro internacional, bueno, a veces está, digamos, disponible y a veces no. Eliminar el déficit fiscal nos saca una gran debilidad estructural que es la de tener que depender del ahorro internacional. Por lo positivo, claramente eso va a implicar más disponibilidad de fondos para los créditos del sector privado. Alcanzar el equilibrio fiscal claramente va a tener un impacto positivo en la reducción sustancial de la inflación. Si conseguimos eso, vamos a tener moneda. Si tenemos moneda, vamos a tener ahorro en pesos. Claramente los argentinos ahorramos, pero ahorramos, para no tener moneda, en otras, bueno, básicamente en dólares. Un número para compartir con ustedes. En los últimos dos años y medio los argentinos hemos comprado 50.000 millones de dólares, que es 10% del PBI o 100% de reservas o igual al 100% del paquete del Fondo Monetario. O sea que el ahorro está de los argentinos. Bueno, tenemos que traer moneda para que se convierta en ahorro en pesos y préstamos en pesos. Y el último comentario tiene que ver con el capital humano que tenemos en nuestro país. Somos un banco líder con 3 millones y medio de clientes individuos, aproximadamente 300.000 pymes, las principales corporates. La realidad es que tratamos de estar en contacto, lo más cercano con nuestros clientes. Bueno, en mi caso particular trato de recorrer el país lo más posible, no solamente por una cuestión de, digamos, de estar en contacto con los clientes, y también creo que también de salud mental. Es muy bueno irse cada tanto de Buenos Aires. Y lo que realmente uno ve es que siempre hablamos de las diferencias de Argentina en cuanto a sus recursos naturales, cosa que obviamente es cierto en términos comparativos con otros países. Pero el capital humano que tenemos en nuestro país es realmente, por lo menos lo que podemos percibir nosotros, lo que podemos percibir en los encuentros, es un activo diferencial que tenemos. Y creo que esa combinación de capital humano, recursos naturales, bajo endeudamiento, en tu caso para potenciarnos, es lo que un poco nos lleva un poco al encuentro de hoy. Porque si uno mira a Argentina hacia atrás, siempre cuando hablamos del mercado, hablamos del mercado argentino. ¿Cómo atacamos el mercado argentino? Que está muy bien atacar el mercado argentino, porque somos un poco más de 40 millones de personas. Y la realidad es que hoy tenemos la capacidad de atacar, digamos, el mercado global, no solamente el mercado argentino. Sinceramente creemos que tenemos una gran oportunidad y creo que eso va a ser uno de los principales temas que va a abordar Luis Miguel. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. La verdad que tiraste muchas líneas muy interesantes para conversar. Agradezco la oportunidad de estar en contacto con ustedes, poder transmitirles que estamos. Y, bueno, sobre todo, después seguramente intercambiar ideas sobre lo que estamos haciendo o sobre visión de futuro o cualquier otro tema que quieran conversar. Yo traje una filmina. Es muy simple. Pero que cuando se plantea uno muchas cosas, generalmente, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así que cuando sumimos en noviembre nos planteamos tres ejes de trabajo, de acuerdo a la experiencia en el sector agropecuario. Uno, desburocratizar, o sea, somos conscientes de la maraña de trámites que hay, que le hacen perder tiempo, plata, y que generalmente son fuente de corrupción a lo largo y a lo ancho de la Argentina en todas las actividades productivas. Entonces nos pusimos como eje, uno de los tres ejes, sacar todos los trámites habidos y por haber, que le quitaran tiempo y dinero. Para eso le copié un decreto a Pancho Cabrera, que lo había sacado también en esa época, en noviembre, diciembre, que decía que en cuatro meses todas las áreas del ministerio tenían que ver qué servía y qué no servía. A los cuatro meses, silencio por la positiva, lo que no contestaran se eliminaba, directamente caducaba o se derogaba. De ahí, con todo el material que hubiesen juntado, nos tomamos un mes para tomar una decisión, revisar lo que habían arrimado, y en ese mes directamente dábamos de baja todos esos trámites. Resultante de ese, que se cumplió, por supuesto, los plazos y los objetivos que nos pusimos, se derogaron 614 normas innecesarias de todo tipo, ¿no es cierto? Todas cuestiones que no tenían ningún sentido que estuviesen para, digamos, en beneficio de su tiempo. Otro eje, pero después voy a profundizar de esto, otro eje es el de competitividad. También hay una realidad que es que, digamos, nos pusimos como objetivo, por la visión del presidente, el pedido del presidente, de ser supermercados del mundo. Bueno, para eso necesitamos tener condiciones similares a las de nuestros competidores. De esa manera, por experiencia personal, y seguramente a ustedes les pasará, yo soy de Paraná, cada vez que veníamos a Buenos Aires a hacer trámites, nos tocaba hablar con dos o tres ministerios, con la aduana, con el CENASA, con la AFIP, y cuando nos íbamos no terminábamos de saber en qué punto estábamos parados, porque escuchábamos 5 o 6 cosas distintas, muchas veces se echaban la culpa entre ellos, entonces uno se iba con la sensación de que había perdido el tiempo. ¿Cómo armamos estas mesas? ¿Las armamos dónde están? Primero, todos los eslabones de la cadena, incluidas los gremios. Gremio, productores, industria y comercio. De esa manera que evitamos también cuentos entre la cadena. Que el industrial me mata, el comercio me hace bolsa, los productores no sirven, o el gremio me vuelve loco. Bueno, todos ahí juntos, antes de hacer la primera reunión, le decimos, muchachos, pónganse de acuerdo, para dónde quieren que vaya su actividad. Y en la misma mesa, todos los funcionarios que tenemos el poder de decisión para solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento hay que tomar nota de lo que nos piden, incluso 6, 7 mesas de estas 30 las encabeza el propio Presidente de la Nación, y cada 2 meses nosotros tenemos que rendir examen. Bueno, la que va más adelante de todo es la mesa de las carnes, que ustedes habrán escuchado, se formó un par de años antes de que asumiera este gobierno, un año y pico antes, y por esa gimnasia que ya traía, hemos podido avanzar muchísimo, voy a profundizar sobre este tema, pero así estamos en todas las actividades productivas de la Argentina. Y entre reunión grande y reunión grande, que son más o menos 2 meses entre una y otra, hacemos submesas para ir avanzando sobre temas más específicos de cuestiones concretas. A título de ejemplo, y lo veo allá a Marcos Pereira, que coordina la mesa foresto industrial, de ahí salieron los vitrenes. ¿Y a quién se le ocurrió? A ellos. ¿Sí? Cuando nos dijeron, ¿por qué no usamos vitrenes? Nos miramos y dijimos, ¿y por qué no? ¿Vieron que hay un montón de cosas que están prohibidas y nadie sabe por qué? No, bueno, entonces dijeron, la verdad que bueno, mirá que buena idea. Se analizó, estaba la gente de transporte, en ese momento Iguacel estaba en vialidad nacional, ¿no? Vimos todo, ahí está habilitado el vitrenes para 8 corredores nacionales y buena parte de la provincia de Misiones, con soluciones creativas, por ejemplo, el lugar está restringido el vitren por el sobrepaso, y vialidad, me acuerdo que le encontró la solución diciendo, en Misiones es lo mismo que un vitren que es largo, que vaya a 70 kilómetros por hora, pasarlo que un camión común que vaya a 100 o 110. Bueno, fenómeno. Entonces se bajó el flete sensiblemente y el vitren opera en buena parte de los lugares donde se necesita, en este caso, por la madera. También en esas mesas salió ponerle un eje más a los camiones. Ustedes saben lo que es el flete, todo lo que tenga en grano, carne, cualquier cosa, lo que vale el flete. Bueno, un eje más hace que puedan cargar 40 toneladas en vez de 30 y por eje se baja un 18% el peso que se ejerce sobre la ruta, o sea, no se perjudica la ruta. También salió de los muchachos, de esa mesa. Y así todas las actividades. Lo vemos primero con un primer impulso, estas mesas de competitividad en el sentido de que hay mucho, digamos, atrasado por sacarnos de encima. Pero ya en otras, en las que van más avanzadas, tenemos un ojo puesto acá adentro, pero otro ojo puesto en nuestros competidores. O sea, ver a cuánto llegamos para ser supermercado del mundo, a cuánto llegamos, a qué precio y en qué condiciones para no quedarnos fuera de mercado. Así que estimamos que esto vino para quedarse, porque esta metodología tiene que ver lo que se siente de este lado cuando te llega a la mesa, está el presidente sentado y vos tenés que dar respuesta. Se agiliza el ministerio, ¿no? Todos los muchachos dicen, bueno, ¿y estudiaste tal tema? ¿Lo tenés preparado? ¿Lo trabajaste? ¿Ya te juntaste con la aduana, con la FIP? ¿Tienen una contestación? O sea, agiliza todo el proceso. Y lo tercero, apertura de mercado. Abrir mercado ordena, ordena atrás para adelante. Es fantástico poder decir, o sea, todo cambia a partir de lo que uno dice, muchachos, a partir de hoy tienen tal mercado abierto. O sea, todo lo que es un gremialismo o una gestión a la defensiva para tratar de sostener algo que se cae o mantener algo que a lo mejor el día de mañana funciona y no querés que se desarme, mientras tanto, al tener una boca de salida, la conversación es completamente distinta. Pasás de la ayuda o la, gracias, pasás de la ayuda o de la, qué sé yo, o de alargar los plazos de vencimiento o cualquier otra cosa, es decir, prefinanciame las exportaciones. O veamos de qué manera podemos promocionar mejor. O estamos capacitando pymes para poder llegar a los mercados, porque también es una gimnasia. Hay gente que ya está allá, pero hay otra que dice, no, no me animo porque no tengo ni idea por dónde empezar. Así que, si les parece, desarrollamos un poco estos tres puntos. Bueno, como les decíamos, ahí, si hay alguien de agricultura acá, que me imagino que habrá varios, se acuerdan que era el registro de RFOC, de granos, el tema del registro de tierras, el tema de la REMPA y el RUS, registro de usuario de semilla. Bueno, los cuatro, después voy a pasar un chivo. Los cuatro dejaron de existir, pero cumplan con el sistema viejo hasta que entre el nuevo para poder empalmarlo. Ojo con esto, porque uno, a lo mejor fue mala comunicación nuestra, creen que ya no está más y no tienen que completar. Sigan con los trámites para poder empalmar los números con el sistema viejo, con el nuevo que arranca ahora, creo, el primero de octubre, el primero de noviembre. Entonces, a la hora de simplificar, como les dije, 614 trámites que volaron y en la medida que nos traigan cualquier productor un trámite que no tenga sentido, lo detonamos en el momento. Como ya les dije, bajamos los 119 millones de pesos en gastos, hicimos una reestructuración en ministerio, hicimos una reestructuración que en salarios, hicimos una reducción anualizada de 900 millones de pesos, 900 millones de pesos, también una reducción de 85 cargos políticos, bajamos de 20 a 8 las subsecretarías, todo esto para qué, para bajarles impuestos, así de fácil. De la mano de esto, bajamos 1.400 aranceles del Senasa, que también lo ato con desburocratizar, 1.400 aranceles que se los cobraban, porque sí, y el otro día descubrí uno, pero, por ejemplo, quesos, le ponían un precinto a la salida de la fábrica y después venía otro de Senasa en el puerto, miraba el precinto, no sé qué, lo miraba fijo, lo cortaba y cobraba un arancel. Bueno, lo volamos. El otro día, cuando se cargó el primer embarque a carne a Japón, nos muestran el galpón donde está todo acopiado para hacer la carga aérea y una persona ahí me dice, bueno, y acá nosotros controlamos, dice, los paquetes. Le digo, ¿y qué controlan? No, no, controlamos y los paquetes también, abrimos las cajas, miramos todo y le digo, ¿para qué hacen eso? Ya tomamos nota para eliminar eso. No tiene sentido, o sea, si hay algo que le estamos diciendo al Senasa y lo está llevando muy bien adelante Ricky Negri, es que no nos metamos donde no nos tenemos que meter. Hay cuestiones que son entre privados. Si alguien manda, se compromete a mandar algo, por supuesto la parte sanitaria, obviamente si tenemos convenio con el país de destino, tenemos que controlar porque es una responsabilidad. Pero si no, es cuestión entre privados. Si uno le manda una mercadería en malas condiciones, es problema comercial, que si el paquete está mal, está manchado o si la caja está rota. Bueno, ahí es donde estamos sacando al Estado donde no tiene nada que hacer. También, bueno, le dije lo de Senasa, las 1.400 y las 612 normas que sacamos de trámites administrativos. En el tema competitividad, algunos puntos para destacar. Bueno, decimos un mapa. Las 30 mesas de competitividad, bueno, algunos ejemplos. Algorón, arroz, carne y ganado, cítricos, cultivos intensivos. Antes de entrar acá le comentaba a Enrique que como a partir de que hay un norte y a partir de que hay una organización, todos ven la conveniencia de estar formal. O sea, ¿qué pedimos a cambio de todo esto? Nosotros decimos tres cosas. Formalidad laboral, formalidad sanitaria y formalidad impositiva. Entonces, no vamos más rápido porque físicamente no se pueden desarrollar los sistemas de control para poder, digamos, meter a toda la gente en blanco por una cuestión física de tiempo. O sea, tenemos un cronograma con la AFIP, que ya tenemos de acá a marzo del año que viene, cuáles son los sectores que se va a ir controlando a pedido de las propias mesas. Porque todo el mundo sabe que cuando hay una conciencia general, se baja el impuesto, incluso el Estado recauda más. Así nos pasó con la carne. Se bajaron aranceles, supongamos de ingresos brutos u otros aranceles, y está recaudando el Estado del triple, cobrando un porcentaje menor a lo que venía cobrando. Entonces, en ese aspecto, todo esto entendemos que va a ayudar a bajar la presión impositiva. Como les decía, estas mesas las hacemos cada dos meses. Estamos con mucho entusiasmo. Tenemos a ver si podemos lograr tener logros con el tema de riesgo agropecuario, temas seguros, importantísimos, ponerle otro piso al campo. Hemos encontrado muy buenas soluciones en peras y manzanas, olivícolas, legumbres. Legumbres tenemos un potencial de sembrar 2 millones de hectáreas. A muchos también, esto transversalmente, estamos impulsando mucho que se sancione una ley de semillas. Trabajamos un año y medio el sector privado para poder tener un proyecto que ya está, en este momento lo tiene Atilio Benedetti, en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Está buscando los consensos con otras fuerzas políticas para poder lograr sanción este mismo año. Y les diría que los principales beneficiados son, en este caso, las legumbres, el INTA mismo. El INTA tiene desarrollos genéticos que está cobrando regalías en varios países del mundo. Y como nosotros no tenemos una ley, el INTA no cobra regalías acá en la Argentina. O sea que, bueno, esto es lo que permanentemente en cada reunión hacemos y reunión a reunión vamos avanzando en cada actividad. Ahí estamos. Con respecto a la competitividad, tenemos un mapa en la página del Ministerio con hasta ahora 442 obras de infraestructura que hemos hecho en diferentes lugares del país. El Ministerio tiene un área que se llama Unidad Cambio Rural que recibe, consigue, mejor dicho, financiamiento externo para obras que son muchas veces comprometidas por la Nación, pero otras veces Nación y provincia, o si no, 100% la provincia, garantizando con la coparticipación. Así, digamos, no son obras que ocupan titulares, pero sí son obras que le cambian la realidad a productores de muchísimas regiones, pequeñas represas, obras de riego, obras de agua, infraestructura, caminos rurales, electrificación rural. O sea, todas cuestiones, conectividad, todas cuestiones que tienen impacto para productores concretos en diferentes lugares del país. Esto lo pueden ver en la página del Ministerio. También hemos sacado como herramienta de competitividad el CIO Carnes, está el mercado de Liniers, pero también entendemos que tiene que haber una... que lo viene a complementar, digamos, y potenciar. Ustedes entrando acá ven día a día las operaciones que hay en toda la Argentina con respecto a este mercado de carnes, es un precio de referencia, que siempre está bueno tenerlo. Índice Novillo también de CIO Carnes, tenemos el CIO Granos, esto también se trabajó mucho a partir de la... A veces no tanta exactitud que puede tener un semanero en una bolsa con respecto a los negocios que se hacen de granos. Esto es completamente online y en tiempo real, las operaciones que se van haciendo en las diferentes regiones, en los diferentes puertos. Entonces, entrando ahí, también tienen al minuto las operaciones de granos que se están haciendo en todos los lugares de la Argentina que hay comercio, sobre todo en los puertos, y también hay un sistema de preferencia de las lanas, y también acá, no sé si está pero falta, tenemos el Ciglea, que es lo mismo para la leche. O sea, un precio de referencia, que también fue un viejo pedido de la producción, que los productores tameros tuviesen un precio de referencia a la hora de negociar sus contratos. Con respecto a la coordinación, es una de las sorpresas positivas que tuve al venir a la función pública. Siempre pensaba, bueno, cuando tenga que firmar algo, será fácil del ministerio, pero qué pasa cuando tenga que hablar con tres o cuatro ministerios, o con, no sé, la aduana, la AFIP. Bueno, por un lado, un gran invento, el expediente electrónico, fantástico. O sea, que no hay manera, primero, de dormirse, porque todos saben que el trámite está en tu computadora, y al minuto que te llegó, empieza a volar el teléfono. O sea, no podés decir, lo cajoneo, lo guardo, el de abajo lo pongo arriba. Así que es un gran invento. Y segundo, la coordinación a través de jefatura de gabinete, para que todo lo que se vaya hablando entre los ministerios no quede en la nada. Entonces, hay grupos de trabajo, de chicos, que por ahí uno no se da cuenta, porque están sentados por ahí, anotan, entonces todo lo que se habló, después llaman y dicen, che, tal tema, ya tenemos la reunión programada para la contestación de fulano, de mengano, del otro, y así permanentemente se va progresando. Por ejemplo, de esto salió, la verdad que nos pusimos contentos otra mañana, un buen editorial de la Nación, la verdad que es raro ver un elogio, pero salieron los presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios. Ustedes saben el gran lío que hay en cientos de municipios de la Argentina que están haciendo cualquier disparate a la hora de permitir o no y a qué distancia las fumigaciones. Hay algunos que las prohíben directamente en el égido del municipio, como luego de Chú, otros que dicen 500 metros, 1000 metros, lo que sea. En cuestiones de salud no se puede sanatear, menos tampoco engañar o asustar a la gente, ¿no es cierto? Y hay que ir a los científicos. ¿Qué hicimos? Juntamos Medio Ambiente, Salud, Ciencia y Tecnología, Agroindustria, Consejo Federal Agropecuario, Consejo Federal de Medio Ambiente, INTA y SENASA, y nos dijimos, en 90 días tenemos que sacar un documento. Y a los 90 días tenemos las recomendaciones científicas para la aplicación de fitosanitarios y aspiramos a que eso sea insumo para poder tener una ley nacional que rija esto y que saque, digamos, que dejen algunos de usarla como una herramienta de miedo o vaya a saber con qué otra intención y que todos los municipios puedan saber que de determinadas maneras se pueden aplicar estos fitosanitarios de manera segura. Ese es un ejemplo. Nosotros también regulamos todo lo que es el manejo responsable de los envases de fitosanitarios. Bueno, después tenemos, con respecto a la competitividad, por un lado, les decía recién, está aquel que ya está instalado en el lugar que sabe que le conviene estar, o sea, los de punta, están los que lo están haciendo y están los que dicen, ¿con qué se come esto? Soy una pyme o tengo potencial de mandar este producto a cualquier otro lado, pero ¿cómo lo hago? Bueno, al segundo y al tercer grupo los capacitamos. A través de la agencia de inversiones y el ministerio, hay capacitación para todos aquellos que quieran exportar. No sé si conocen ustedes el Exporta Fácil. Cuando yo era chico en la televisión en Santa Fe decían, usted pone la novia, nosotros ponemos los muebles, ¿no es cierto? Cuando nos iba a casar. En este caso es, usted hace el negocio y nosotros nos ocupamos de todo el resto. Sin salir de tu casa, en la computadora, si vos tenés un producto y se lo vendiste a alguien del otro lado del mundo, va llenando el Exporta Fácil, llega un momento que dice con qué courier lo querés hacer, hay 10 o 12 posibilidades, te pasan a buscar el producto en la caja por tu casa y lo ponen en el lugar del mundo donde lo vendiste. O sea, eso ya hoy está funcionando. A las operaciones de mayor tamaño, bueno, los ayudamos a que lo hagan. Y no solamente eso, sino que también hay situaciones en las que la mercadería tiene que estar allá. Porque cuando alguien compra algo por internet, no sé, está estudiado, o por lo menos hay países más ansiosos, dicen, quieren que le llegue lo más rápido posible. En China, cuando tuvimos la última vez, nos dijeron, si vos compras en el área de Shanghái, la página se compromete a entregarlo antes de una hora, una hora, en Shanghái, como si fuera Buenos Aires. Después, para todo China, antes de las 11 de la mañana, tiene que estar entregado a la tarde. Y si lo compraste después de las 11, al día siguiente, en todo China. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener la mercadería allá. Para tener mercadería allá, no es fácil. ¿Qué hicimos? Como gobierno, firmamos un convenio con dos hub logísticos en China y uno en Emiratos Árabes, donde cualquier pyme argentina puede dejar la mercadería ahí en consignación, incluso con prefinanciamiento, ¿no es cierto? Y poder vender por internet teniendo la mercadería ahí. Eso está hoy vigente, no hemos puesto un objetivo de tener la mayor cantidad de alimentos argentinos en esos hubs para el próximo Día del Soltero, en China, que es el 11 de noviembre. El año pasado, en dos horas, se vendieron 38 millones, si no me acuerdo mal, 38 millones de dólares en langostinos, en dos horas. Según nuestro amigo Diego Velar, si hubiésemos tenido 200 millones de langostinos, lo hubiésemos vendido. Él mismo fue a entregar una caja y un tuit muy simpático, fue a entregar la caja de langostinos a uno de los que la había comprado, le preguntó, ¿y a qué hora lo compró usted? No, lo compró a la 1 de la mañana, dice, porque el año pasado me dormí y me quedé sin mercadería. O sea que abrió a las 12, a la 1 de la mañana el tipo compró la caja, el embajador se lo va a llevar, por supuesto, como un acto de marketing, pero ese es el furor que hay con el consumo ahí. Entonces, ¿qué queremos? Tener de acá al 11 de noviembre, estamos hablando con un montón de empresas, la mayor cantidad de productos nuestros para poder venderlos por internet y ojalá que eso sirva para empezar una cadena en un lugar tan interesante como es China. Después, bueno, trabajamos con alimentos argentinos, un protocolo de calidad, eso les da un medio punto más de reintegro, un 0,5 a todos esos alimentos, por ejemplo, no sé, la carne envasada o productos que tengan un determinado protocolo, se ganan ese premio de entrar y también en promoción en diferentes ferias y también hicimos un fortalecimiento de estimaciones agrícolas. Todos los terceros jueves de cada mes decimos dónde estamos parados, salga pato o gallareta. O sea, sin mentiras, sin especulaciones, si llovió, llovió, si no llovió, llovió, si la cosa crece o si baja, decir la verdad cada tercer jueves de cada mes en lo que a producción agrícola se refiere para tener, digamos, estadísticas confiables y que el mercado después decida, ¿no es cierto? Bueno, acá algunos ejemplos del tercer punto de apertura de mercados, algunos los habrán visto en estos días. En este tiempo, digamos, durante este periodo de gobierno, dos años y medio, abrimos 140 mercados, ¿no? De los más resonantes fue la carne enfriada este año, hace un mes y medio, dos meses más o menos, la carne enfriada china. Teníamos hasta, creo que fue en abril o mayo, hasta ahí teníamos solamente un protocolo sanitario abierto que era carne congelada sin hueso, carne congelada sin hueso y abrimos congelada con hueso, enfriada sin hueso y enfriada con hueso. ¿Qué significa esto? Que pasamos de un promedio de 4.000 la tolerada, 4.000 dólares, a piso 12.000, piso 12.000 con picos de 19.000 según los cortes. Para que ustedes tengan una noción, ¿qué significa? Aunque están en carne, seguramente lo saben. Cuota Hilton, tenemos un cupo de 29.500 toneladas, ¿no? Duramente peleado y que este año estuvimos a un pelo de cumplirlo, siendo que hacía rato que no lo cumplíamos. 29.500, el acuerdo con China es libre, no tiene tope, ¿no? Cuota Hilton tiene un arancel externo de 20%, 20%, China 12%. Y en precio, Cuota Hilton techo 11.000, 11.000 y pico dólares la tonelada y China, como les decía recién, 11, 12 piso con picos con algunos cortes que están a 19.000. O sea, más que interesante este mercado, ya hoy el 46% de nuestra carne va a China, tiene destino China, hasta ahora la absoluta mayoría es carne congelada, esperamos que a partir de firmar este protocolo empiece también a ingresar nuestra carne de calidad. No va a ser fácil, el 95% creo, lo tiene hoy Australia, vamos a tener que competir con ellos, pero la verdad que no tenemos fe porque nuestra carne es muy buena. Entonces, bueno, y también se abrió ovina y también se abrió caprina. Mandamos semen y embriones, también bovinos, es también importante, genética, bueno, por algo la carne está buena, por la buena genética que hay, así que eso es un elemento de agregado de valor también muy bueno para mandar. Se abrió también arándanos, ahora en este verano, arveja seca y aceite de soja, alimento para mascotas y estamos gestionando para este año poder conseguir, o sea, la clave es el protocolo sanitario, poder conseguir protocolo sanitario en carne de cerdo, miel, cerezas, arroz y nuez pecan. Todo con altísimo impacto en diferentes regiones de la Argentina. Así que ahí vemos una gran posibilidad en el tema de las carnes. Bueno, con Brasil también algo parecido. Este año, gracias a que se pudo desactivar un acuerdo que había, pasamos a Uruguay como principal proveedor de lácteos. Uruguay tenía del mercado brasileño, Argentina lo superamos con todo el cariño a los amigos uruguayos. Entramos a Brasil también con miel fraccionada. Argentina es el segundo exportador mundial de miel, pero miel a granel. Bueno, logramos meter miel fraccionada a Brasil. Y también hace poco abrimos, hace una semana más o menos, la nuez pecan. Estaban, otra vez, productos muy dadores de mano de obra en diferentes provincias. Es muy importante. También habrán visto la semana pasada, hicimos la primera exportación de carne bovine. También entró la carne guayu, la carne guayu de Kobe. Es esa carne famosa que tienen los japoneses. Así que todo el mundo contento. Probamos, mandamos el primer embarque en avión. 200 kilos solamente porque era aéreo, pero ahora va a salir el primer contenedor en estos días de agosto y va a salir otro más en septiembre. Ya mezclado carne bovina y ovina por ahora de la Patagonia, que es la zona que es libre sin vacunación. Y estamos haciendo gestiones para que nos abran el resto del país que es libre con vacunación. El gran valor agregado, carne a pasto, muchachos. Carne o señoras, carne a pasto. O sea, le dijimos, ¿por qué quieren nuestra carne? Porque es magra. Porque es magra. Comparada con la carne de Kobe, la habrán probado. Es una carne riquísima porque el sabor se lo da la grasa a la carne, pero súper gorda. Y los países que también están llegando a Japón, que son Estados Unidos y Australia, hacen puro fillot. Así que también la carne sale bien gorda. Entonces, carne magra, pasto, es por eso que están interesados en este mercado. Estamos con... Bueno, entramos hace poco con los limones, después de 17 años a Estados Unidos. Y entramos también en el... Ah, esto es interesante comentarles. En el sistema generalizado de preferencias para exportar 500 productos a Estados Unidos. Acá es buenísimo. Es un ejercicio mental. Uno puede decir, mirá, yo hago esto porque lo hacía mi abuelo, mi papá, porque me divierte, me gusta, qué sé yo. Pero acá, uno de los gigantes del mundo te dice, vos hacés lo que quieras, pero yo te quiero comprar estas 500 cosas. Hagamos ese ejercicio. Independientemente de que sigan haciendo lo que hacen. Pero ahí te dice, mirame a los ojos y entendé. Te quiero comprar estas 500 cosas. Así que es algo para consultar también. Acá hay de todo. Hay harina, queso, hay diferentes productos. O sea que un caño por el que se van alimentos para los que se especialicen en eso. Y también, este año ya dos veces, China nos metió, nos abrió, digamos, dos sistemas de preferencia. Y cada vez fueron 32 productos. Los invito a que los vean también en la página del Ministerio. Ahí tienen 64 productos que también el otro gigante nos dicen, haga lo que quieran, pero hoy nosotros le queremos comprar esto que está acá. Así que, bueno, esta es una gimnasia muy interesante. Acabamos de tener el G20. La verdad que el G20 fue fantástico por muchos motivos, ¿no es cierto? Digamos, lo que significa lo que es el G20, logramos tener un documento que no fue fácil en otros sectores, pero lo pudimos hacer poniendo todos los elementos que hacen a la agricultura, el Acuerdo de París, la referencia a cambio climático y el acceso, o sea, tener un comercio justo y acceso a los mercados. Todo quedó consignado en este documento que a priori parecía que no iba a haber acuerdos porque había posturas muy disímiles, ¿no? Se as imaginarán entre quiénes. Pero salió adelante. Pero por otro lado, estar en ese grupo sentimos que intensificó mucho la relación, la confianza para lograr lo que estamos hablando recién de apertura de mercado. Yo creo que esto influyó mucho con Japón. La verdad que trabajamos muy bien. Ustedes saben cómo es el sistema, ¿no? Es una troika. El presidente anterior fue Alemania, el actual nosotros y el próximo va a ser Japón. Y esa troika trabajó el año pasado cuando era Alemania presidente, trabajó este año porque todo lo que pasó en Alemania tiene que continuar ahora y Japón estuvo junto a nosotros y va a estar hasta fin de año para organizar el año que viene en Japón. Bueno, esa vecindad de estar permanentemente en contacto con ministros, secretarios, funcionarios y todo, estoy seguro que facilitó en este caso el tema de la carne y otras cosas que tenemos también en carpeta con Japón como también cerezas, peras y manzanas, etc. Así que en este fin de semana paralelo al G20 tuvimos 15 reuniones bilaterales con mis colegas de diferentes países donde seguimos la agenda. O sea, de la reunión cara a cara y después entre reunión y reunión hacemos videoconferencia de los organismos técnicos, SENASA, etc. Cualquier cosa que se tenga que resolver. Así que bueno, eso es un pantallazo de lo que venimos haciendo en estos meses y bueno, la verdad que me encantaría si alguien tiene una pregunta y la puedo contestar, allá hay una mano. Buenas. señor ministro, buenas tardes. Gracias por la posibilidad de estar acá. Comparto muchísimo todas las gestiones que están haciendo ustedes y bueno, hago un aporte y una crítica. el aporte es en el primer punto del tema burocracia. Hay un organismo que está dentro del ministerio que es ARPOF y otro organismo que es RIM que defienden un poco los intereses de los semilleros, lo cual estoy de acuerdo. la pregunta que... Hola, hola, hola. Sí, se escucha. Hacen lo mismo complicando a lo ARPOF mucho más que CRYM. Esa sería la primera pregunta a ver si algunos de esos organismos han caído a un costado, los han dejado a un costado. Lo otro está relacionado con el mercado de carnes y los pesos de faena. Y se lo cuento con una historia de que nos está pasando a nosotros con un cliente. Nosotros tenemos una administración de campos. Un cliente nuestro mandó una jaula el otro día a Liniers de 50 animales de los cuales 10 animales estaban en un peso de faena en Liniers de 310 kilos. Fue al frigorífico y no dio la media res lo que tenía que dar. La multa que se comió este buen señor es... 10 mil pesos por cabeza. 10 mil pesos por cabeza. ¿Qué es lo que vale? A ver, la pregunta que yo hago o sea, me parece que es un castigo que no debería suceder al productor. El productor que vende y esos 10 animales los otros eran más pesados. Esos 10 animales fue castigado en su buena fe directamente sacándole los animales, el valor de los animales. Entonces, yo la propuesta en cierta medida que creo que deberíamos hacer es que el productor que vende en Liniers hasta dónde le cabe la responsabilidad de ahí para adelante. El productor el animal pesó 312 kilos de promedio. Entonces, hasta ahí llega él. Después no sé si la... Entonces, yo lo que creo es que deberían poner una... una multa así. El productor acaba en Liniers con sus 312 kilos, con lo cual no debería ser multado. Y la alternativa de la media res, una u otra, pero las dos juntas prácticamente es confiscatorio. No sé cómo lo ve usted. Bueno, lo hago a título de aporte para ustedes. No sé si se entendió el problema. Sí, está clarísimo. Vamos por lo primero. Lo primero, yo diría, estamos enfocados en la ley de semillas. Tiene esta ley de semillas, rápidamente se debería tratar en el Congreso, aprobarse y ahí se ordena todo. La verdad que como está planteada, en este caso se reconocen, por supuesto, los derechos de las empresas que desarrollan tecnología, está previsto que la tecnología se paga en la bolsa de semilla, la obligación, en este caso del que vende la bolsa de semilla original, es que en el momento de venderla diga cuánto sería el canon en el caso que el productor la quiera volver a utilizar, ¿no? El máximo, o sea, para evitar sorpresas de que algo funcione y que al año siguiente uno la quiera volver a usar y el canon sea más caro, o sea que si después quiere hacer menos, no hay ningún problema y después que controla el Estado que tiene todo el poder del policía, ¿cómo se llama? El Inase, donde ahí están todas las partes, estamos representados, está el Ministerio, están los semilleros, están los productores, etcétera, y no mucho más que eso, nada más, se reconoce todo y hay también un corte porque digamos también había que hacer una transición, ustedes saben que acá está la ley de uso propio y está también la ley de patentes, entonces para que puedan convivir del 2012 para abajo las variedades quedan libres, o sea, aquel que quiera seguir sembrando gratis el resto de su vida, variedad del 2012 para abajo lo puede hacer, ahora si quiere la semilla nueva, bueno, tendrá que pagar el canon, es muy sencillo, ¿no es cierto? Del 2012 la soja, del 2007 el maíz, esos son los dos cultivos principales más grandes y por otro lado es el tema de todo el resto que no sería justo que esto solamente quede identificado con los grandes cultivos, hay un universo de hortalizas está la caña de azúcar está el maní el maní está exportando mil millones de dólares mil ¿saben cuánto exporta la carne y cuánto exportó el año pasado? mil doscientos cuarenta y maní tenemos una sola variedad necesitamos mejorar la genética pero no viene la genética si no la pagamos el algodón está la lagarta rosada es clave que entre genética en algodón o sea repito el alfalfa necesitamos también eso la lechuga otra vez voy a un invernáculo el tipo me dice háganle semillas y a vos ¿qué te influye? necesitamos traer semillas de hortalizas estamos con variedades viejas de verduras que no tienen el sabor que quieren nuestros clientes así de sencillo no nos compran las verduras porque el cliente dice no mira tu tomate es viejo o tiene un sabor distinto al que quiere hoy el consumidor otros países así que eso significa lo otro y lo otro sí lo que pasa que bueno ¿qué es primero? el huevo la gallina si se afloja la rienda la mitad de los animales son livianos y la verdad que es un tema tener que faenar animales chicos y yo creo que a esta altura a título de cuento 26 años rematé vacas o sea mi vida yo viví 26 años haciendo negocios de hacienda y con todo el respeto del mundo cuando uno carga una jaula sabe qué pesa un animal y cuánto va a pesar y cuánto va a llegar creo que es un poquito una responsabilidad de todos para hacer eso porque en definitiva lo más caro es hacer la caja el hueso ¿no es cierto? una vez que está hecho cuanto más kilos se le pongan mejor ¿a qué aspiramos? no es un sistema que a nosotros nos parezca simpático tener que poner límites y eso la verdad que estaríamos más cómodos si no los hubiera entendemos que estamos en un momento de transición y con los mercados que le comenté que estamos abiertos ojalá que el día de mañana esto sea parte del pasado ¿no? pero ¿por qué? porque por una cuestión de precios y si se cumple lo que dijo Enrique y estoy seguro que lo vamos a hacer bajar el déficit fiscal bajar la inflación y bajar la tasa de interés va a convenir echar más kilos con todos estos mercados abiertos que les comenté más los que seguramente vamos a seguir abriendo el negocio como en cualquier parte del mundo va a ser animales pesados así que esperamos llegar prontamente a eso y poder dejar estos sistemas en el pasado Buenas tardes señor ministro quería hacer un comentario que no es específico del ministerio pero creo que nos podrían ayudar mucho mencionó de la conectividad nosotros estamos acá a 180 kilómetros del obelisco hace 30 años llegó el teléfono con cable ahora ni siquiera hace como 3 años que ni siquiera lo tiene el pueblo más cercano no tenemos señal de saludar ni nosotros ni el pueblo en el establecimiento nuestro viajan desde 50 kilómetros de la ciudad de Saladillo todos los días dos ingenieros tenemos empleados hacemos agricultura y ganadería promos de todo que directv que claro que movistar y nadie va a poner una antena en medio del campo aunque esté a 180 kilómetros de la municipalidad si no hay una intención creo yo de entender cómo cambia tratamos de poner tecnología hace rato que tenemos caravana electrónica es todo ridículo si no podemos comunicarnos y se trepa la torre y yo estoy a los gritos y ver cómo hacemos no se puede desde el ministerio ayudar un poco porque la verdad no solamente que se puede sino que lo está haciendo modernización está trabajando en eso de tener conectividad en todo el país hay un sistema de 4G que justamente ayer lo mencionó el representante de modernización en la mesa que tuvimos en Córdoba con el presidente de la nación la mesa maquinaria agrícola de que poder tener conectividad creo que nosotros no estamos siendo tenidos en cuenta por lo que me dijo claro no está planificada ninguna estamos en la zona entre polvaredes y la que digo algo específico porque le pasará a muchísimos quien sabe está mejor conectada la quiaca pero estamos acá nomás pero tenemos 50 kilómetros de tierra tenemos no hay forma de comunicarse yo lo nombro como para porque es fundamental no podemos pensar en exportar esto y lo otro si después no podemos escuchar qué caravana me dijiste cómo están las prioridades se está trabajando en eso buenas tardes es un tema de conectividad pero desde otro punto de vista Caldenes Sociedad Anónima es una productora de carne en todo el país ciclo completo somos exportadores queremos crecer con los animales que tenemos para hacer novillo pesado pero la picaza sigue cortada para nosotros son 150 kilómetros más cada viaje de camión de ida y de vuelta la verdad que es demasiado caro para lograr sí sí queremos la exportación queremos hacer Hilton en corriente si el Senasa en corriente no sabe lo que es Hilton es un tema de educación que le me echo un poquito para Negri pero el tema de la picaza y la ruta 7 cortada nos está pegando mal con los costos de flete gracias gracias bueno aprovechando que estamos en Santander quería hacer una pregunta sobre financiación todos los proyectos de crecimiento nuevos nuevos emprendimientos exportación y simplemente faenar más pesado requieren financiación y hasta hace un tiempo atrás desde los últimos dos años nos manejamos con algunas tasas productivas del 19% del 15% al 19% actualmente con tasas del 40% al 50% ningún proyecto de crecimiento es factible y la pregunta es si el 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 ministerio que tiene tantas inquietudes tiene algunas ideas brillantes para superar este problema las ideas brillantes sonó despectivo pero también decían lo miro a la persona que vive conmigo saqué la filmina que tenía de financiamiento porque me di cuenta que venía un banco así que le dejo la respuesta a Enrique a lo que hablamos antes creo que muy brevemente cuando me tocó hablar la realidad es que somos un país que bueno por toda nuestra el tema del déficit fiscal etcétera etcétera tenemos nos hemos quedado sin moneda local esa es la realidad ahora también como dije ahorro los argentinos tenemos lo que pasa es que está en otra moneda en la medida este es un proceso acá no hay magia claramente o sea en la medida que digamos lleguemos al equilibrio fiscal va a bajar la inflación y ahí vamos a tener tasas de interés en pesos muy parecidas a la inflación pero para eso para eso falta no tal cual el punto de vista del banco depende del gobierno mira yo creo que el tema es un tema estructural a mi normalmente prefiero considerarme en lo que depende de mi más que en lo que depende de otros y el tema insisto vuelvo al tema que dije al principio o sea cuando hablás del tema de déficit fiscal es un problema del país exactamente y es un problema de todos o sea es un problema si quieres del gobierno de turno para empezar pero también es un tema del resto de la oposición por eso yo enfatizaba la importancia que se apruebe en el congreso la reducción del déficit fiscal y llegar al equilibrio eso es fundamental pero son procesos porque realmente por qué tenemos por qué se han ahorrado por qué se han comprado 50 mil millones de dólares en los últimos dos años y medio bueno por desconfianza en el tema de inflación en la medida que digamos que la causa que el origen de la inflación la elimines bueno va a pasar lo que pasa en los países donde funciona bien pero es un proceso no coincido también me gustaría agregar es un en su tema de madurez y tenemos que nosotros mismos los argentinos decidir qué camino queremos seguir yo creo que ya a partir del 2015 mucho se decidió pero también por ahí también hay mucha hipocresía a veces ¿no? uno escucha por ahí los programas de radio televisión dice che que alto los impuestos y cuando se va a hacer una reforma no pero no toquen ninguna fuente laboral ¿en qué quedamos? porque una cosa es consecuencia de la otra y lo que acaba de decir Enrique es tal cual y todos somos digamos podemos ser protagonistas en este aspecto ustedes seguramente sus explotaciones están en diferentes provincias conocen gobernadores legisladores bueno ese es el punto poder hablar con esos legisladores gobernadores que sean de diferentes partidos poder decir muchachos tengamos un presupuesto ordenado pero no en beneficio del actual presidente en beneficio del país porque en definitiva si se baja la inflación se baja la tasa de interés hay más crédito cualquiera se beneficia siendo el actual gobierno o el gobierno que sigue en eso es lo que entiendo que quiso decir Enrique con respecto a política de Estado hay cuestiones que deberían ser digamos inamovibles y no deberían ser utilizadas de una manera irresponsable como una chicana política o sea que salga el país de la inflación debería ser hoy una política de Estado apoyada por todas las fuerzas de poder decir bueno vamos bajando el déficit de la mano de eso la inflación de la mano de eso la tasa de interés y sí pero también ¿por qué la tasa de interés? bueno por el dólar también para mantener una un este un gradualismo porque había un tercio y hay un tercio todavía de compatriotas nuestros bajo la línea de pobreza que también hay que acompañarlos ¿no es cierto? es una foto general que en la medida que todos tomemos conciencia el rol que cumplimos dentro de nuestra sociedad y la influencia que podemos ejercer en el buen sentido para solucionar estos problemas vamos a ir más rápido ¿no? mucho más rápido y perdón el tema déjame agregar el tema de impuestos en la tasa de interés ¿no? o sea uno agarrás por ejemplo ingresos brutos en el caso de la necesidad financiera porque supongo que será para otros sectores parecidos agarrás Tucumán y Santiago Orestero la diferencia entre tasa entre uno y otro es 10 a 1 que al final termina pagando el cliente ahora tenemos que quejarnos porque si no nos quejamos los impuestos nos bajan ahí está me vas a acordar cuando con Enrique estábamos en el foro de convergencia pero vayan Entre Ríos la electricidad vale el triple que en Corrientes pero no les exagero un centavo el triple regar una rosal en Corrientes sale un tercio comparado con Entre Ríos bueno y eso que es nada que en Entre Ríos la distribución la cobra más caro y digamos pero lo bueno digamos la parte buena de esto es que también va a haber competitividad interna porque alguien al momento poner un peso va a decir bueno qué sistema impositivo tiene esta provincia cuánto cobran la luz cuánto vale el impuesto inmobiliario hay ingresos brutos no hay ingresos brutos no estamos en esa línea de tratar de modificar los sistemas para poder cobrar diferente tasa de interés de acuerdo a la provincia en la misma línea bueno hola señor ministro como productor agropecuario como funcione impositivamente como funcione impositivamente supongo que está radicada la empresa supongo por un tema de agenda avanzamos con las últimas dos o tres preguntas señor adelante por favor hay un tema que se refirió usted al comienzo y que para mí es muy importante que es el seguro de cosecha o sea cada año ponemos todo el capital de trabajo sobre la mesa va sobre la tierra diría y nos ha pasado en el 2008 y otros casos que prácticamente perdimos todo el capital entonces el seguro de cosecha sería algo realmente muy importante si acá digamos nunca me gusta dar vuelta menos voy a dar vuelta con esto digamos la única manera de hacer un multirriesgo es subsidiando y ustedes saben la realidad del país no está para subsidiar primas para seguro hoy ya hay en el mercado herramientas que son parecidas a un seguro que son derivados financieros que se pueden utilizar para poder tener lo más parecido a un seguro y achicar el riesgo sin duda que es una herramienta de competitividad muy importante una de las mesas que hay por eso la destaque es la de riesgo estamos trabajando muy cerca de la industria aseguradora bajándole todos los requisitos necesarios para que ustedes tengan el mayor abanico posible a la hora de asegurar hace poco nos arrimaron otra posibilidad todavía no la puedo hacer pública para ver si podemos con un costo bajo hacer que ustedes tengan un seguro que no sea obligatorio porque tampoco digamos no entendemos que no va por ese lado pero que sea lo suficientemente barato para que ustedes al invertir los 12 mil millones de dólares que están invirtiendo este año en trigo maíz soja y girasol puedan tener digamos una prima accesible para tener un seguro sobre eso que no sea que el Estado tenga que poner mil millones de dólares porque no es el momento y ojalá sea en el futuro veremos pero en definitiva es algo que tenemos desde el primer día digamos buscando alternativas y como te digo estamos trabajando muy cerca con la industria aseguradora tenemos una pregunta de la gente que está conectada en internet en vivo y preguntan ¿cuándo estiman que impacte sobre el precio que percibe el productor la apertura de exportación a China? me parece bueno es un mercado ¿no es cierto? me parece que no tiene que tardar ya la firmeza que hay vemos que hay competencia entre los campos agrícolas y ganaderos mucha gente volviendo a la ganadería no debería faltar mucho tiempo en ese sentido porque es inexorable estamos exportando muy poco recién ahora pasamos de 320 mil toneladas el año pasado calculamos este año vamos a terminar con 450 mil y tendría que verse en el precio pero incluso pero quiero ir más allá todavía la clave otra vez es bajar es bajar la inflación y bajar la tasa de interés y que convenga echar más kilos que también por ahí va a pasar va a pasar el negocio independientemente que pueda haber una mejora en el precio del sector forestal la preocupación nuestra y por eso estamos frenados es cuando van a venir los reintegros tengo planes de hace 5 años que no cobro no los reintegros no el subsidio al plan forestal lo estamos poniendo al día estamos atrasados creo que cerramos estamos en el 18 el 10 o el 12 cerramos de todo lo que no pagó el gobierno anterior lo estamos poniendo al día y ahora hemos justamente con la industria aseguradora hemos logrado financiamiento para de aquí en más seguir financiando la implantación de bosques no nativos a través de lo que se ahorra entre el papel y lo electrónico las pólizas de seguro y de eso voluntariamente ya más del 50% de la industria aseguradora va a destinar el 1% de aquel automovilista que quiera tener un seguro verde y que con ese 1% se pueda plantar un árbol o sea no obligatorio sino absolutamente voluntario y ese fondo también va a acompañar la situación que usted dice sin duda Sí buenas buenas tardes del sector lechero estoy acá allá buenas tardes ministro buenas tardes Enrique era para bueno es un sector que sabemos viene castigado hace años primero donde se puede ver el precio de referencia el CIGLEA que mencionó el ministro hace un rato creo haberlo escrito bien CIGLEA no sé si es con eso CIGLEA sí está googlealo CIGLEA y te va a aparecer bien y bueno tenemos el grave problema de que tanto lo balanceado las semillas el fertilizante están en dólares y el precio de leche parecía tener un precio político ahí sí necesitamos necesitamos de que el ministerio nos dé una mano a los productores porque está muy atomizado la producción totalmente y muy concentrada el productor no cree que vende la leche y la entrega o sea es como para dar una idea de que ni siquiera se siente que la está vendiendo obviamente no por el precio y todos los costos están en dólares es un grave problema y ya los gobiernos anteriores con subsidios que no pagaron y este gobierno padecemos exactamente el mismo problema si yo te quisiera corregir como dijiste al principio bueno vamos por partes primero no está atomizado ni parecido a lo que pasa en otros países creo que las cuatro empresas más grandes no sé si son el 25 o el 30% del mercado el resto está todo repartido en un montón de usinas pero al principio me dijiste otra cosa que me precios políticos no 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 es precios políticos es un mercado mercado acá pero un mercado que de nuestra parte lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es transparentarlo evitar posiciones dominantes evitar abusos evitar que haya este problemas de transparencia en la cadena cuando dije precios políticos es la posición dominante que tiene la industria obviamente bueno eso estamos abiertos a cualquier denuncia estamos trabajando con el con defensa de la competencia si querés hablamos después no hay ningún problema se puede denunciar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con cualquiera que se pueda descubrir que haya una carterización o que haya una posición dominante eso por un lado entonces ¿de dónde venimos? venimos realmente de una mala visión de un sector completo durante muchos años que hablaba de saldos exportables y que nunca se digamos maduró a la altura de exportar recién hablábamos de la carne ¿por qué frente a las cuatro cosas o a las diez cosas que hicimos aumentamos 60% la exportación de carne? porque lo llevan en el ADN tienen vocación exportadora de hace más de 100 años ¿qué queremos hacer con la leche? es lo mismo este año subieron ya 25% las exportaciones hay cuotas como la cuota americana de queso que no está cubierta con eso falta de vocación de realmente buscar una lechería de cara al mundo te dije qué vamos a hacer y también qué no vamos a hacer no nos vamos a quedar con la plata de los productores no nos vamos a quedar hoy la leche en polvo está cuánto 3.700 y si está 5.000 aprovechen y capitalícense pero es un negocio privado o sea el Estado no va a subsidiar no va a poner precio mínimo no va a poner precio máximo porque no es nuestra función y aparte porque sabemos de memoria que no funciona la tensión ahí es como cualquiera en cualquier cadena como cuando los que venden terneros dicen che el invernador no me paga lo que quiero o cuando vende el gordo la industria frigorífica o el que venda peras manzanas es unida y vuelta que va digamos según el momento está más de un lado o más del otro lo que vamos a velar nosotros y cualquiera que tenga una denuncia repito la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias es que no haya abuso y que no haya y que haya transparencia en la cadena y después con eso abierto sabiendo que todo el precio va para adelante lo que sí por supuesto que es real se devaluó subió de golpe el grano la leche como la carne de vaca como la carne de cerdo como todos los demás sabemos que tarda un poco en hacer una convergencia con cada vez que hay una devaluación acompañar esa devaluación sube rápido el grano pero después el precio tarda un poquito en llegar pero todos sabemos que llega cuando llegue nadie lo va a tocar pero también digamos cada uno al ser un negocio privado cada uno sabrá y cada uno tiene que sacar la cuenta de cómo le va en cada actividad y por otro lado también bajar impuestos mejorar la competitividad conseguir mercados esa es nuestra función bueno proponemos la última pregunta por un tema de agenda del ministro la última pregunta cualquier cosa nos ponemos a disposición nosotros para hacer de vaso comunicantes con el banco con el ministerio acá el señor habías levantado perdón primero la mano puedo venir toda la semana si quieres le pregunto más que como ministro por cómo contó que estuvo 25 años con las vacas yo desarrollé un producto somos una pyme trabajamos investigamos y desarrollamos un pequeño producto que permite alargar la vida productiva de las vacas y obtener dos terneros dos tres terneros más con sólo una inversión de 10 dólares es un producto de gran impacto macroeconómico pensando que hay más de 20 millones de vacas las vacas fueron a todas las zonas marginales ¿no es cierto? del país están en los bañados están en los peores campos de la Argentina en los 5 o 6 años que llevo nunca me cansé de más de 50 timbres toqué en el Estado y nunca logré que nadie se interesara en el tema ¿y usted qué esperaba? yo no pido ayuda pido que se interesen que hagan su trabajo el Estado que investigue que desarrolle lo digo con todo cariño pero me encanta este ejemplo ¿y qué tenemos que ver nosotros en un negocio particular que la verdad usted debería convencer a los ganaderos que el negocio comprar su producto para que la vaca de ese ganadero tenga más nosotros no lo toma mal yo creo que al gobierno si sacan dos terneros más dos 20 millones de vacas que tiene la Argentina tiene un impacto macroeconómico muy importante yo no tengo ningún interés monetario en este asunto le aclaro porque a mi edad se imagina que no me interesa ya mucho ganar plata si no me interesa tirar los últimos metros del camino lo que si me interesa que sea una tecnología que se investigue nunca ninguno de los institutos del país llámese INTA llámese PSA llámese ministerios provinciales llámese lo que quiera se mostraron interesados he hablado de ministro del colegio a quien nos usted ha reemplazado he hablado con ellos he hablado con directores experimentales he hablado con jefes de agencia he hablado con cuanta persona se le ocurra lo único que les pido es que hagan su trabajo que investiguen que desarrollen y que hagan una investigación de base no hay una investigación de base como puede ser que yo soy el que tengo que andar investigando gasté toda mi plata en el tema investigándolo porque ¿sabe qué pasa? yo me recibí de perito de ganadería en el año 61 llevo una vida con las vacas y dije esto es una medida muy positiva para el país porque le digo tengo ejemplos tengo muchos vendidos no es que no estoy vendiendo en los bajos submillionales las vacas se están viviendo 4 o 5 años más son vacas que usted es de la zona sabe perfectamente que es una vaca que al quinto año sexto año ya perdió su capacidad conocen muy bien todos los los bañados laterales del río del río Uruguay del río Paraná las vacas al quinto año están sin dientes creo yo lo único que le pido al Estado que haga su trabajo no le pido que me subvencione no le pido que me dé préstamo de fomento no pido nada no pido ni siquiera que haga mi producto ni lo use pido que desarrollen la tecnología y no he logrado ningún resultado bueno muchas gracias bueno muchas gracias ministro por su tiempo Enrique por su tiempo le agradecemos todos la presencia al señor también lo ponemos a disposición pero cualquier consulta o inquietud que haya quedado nos ponemos a disposición nosotros del lado de Agro para poder trasladarse al ministerio y bueno nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos por acercarse gracias